¡Holís! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, bienvenidos a este vlog. No, aposta. Hace rato tenía ganas de hacer este tipo de contenido, pero lo veía así como medio... No sé, medio raro. Y dije, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Recién terminé acá de grabar, les quería mostrar... ¿Leí estos vlogs? Es esto, básicamente. Es mostrar así como... la vida. No, pero en serio, lo que sucede básicamente cuando yo estoy grabando, a quien le interese, a quien le guste el contenido que hago, a lo mejor le interesa ver un poco detrás de escena y demás. Y bueno, nada. Acá estamos en la cocina. Estoy justamente... Estaba limpiando. Y dije, ¿por qué no voy a grabar esto? ¿Por qué no lo voy a grabar? Y acá me tienen grabándolo. Hoy... Estos vlogs van a ser semanales. Porque tampoco hago tantas cosas interesantes como para decir, bueno, hago un vlog todos los días. Y hoy estuve grabando las recetas de Navidad. Estamos en noviembre 12, creo que es hoy. No sé si no me equivoco. Y nada, como me voy de viaje, me voy a Brasil... Tengo una emoción, dicho sea de paso. Tengo que grabar contenido, básicamente, para poder editarlo después. Entonces, nada. Estoy acá grabando las recetas de Navidad. Estoy un poquito estresado. No les voy a mentir, porque la verdad que tengo que producir... O sea, grabar los videos. Te lo digo todo esto con la valería en la mano. Grabar los videos de que grabo usualmente para ahora, para noviembre. Y los del mes que viene. O sea, estoy como full. Pero bueno, nada. Todo se hace con gusto. Che, ¿y qué onda? A mí me está generando un problema... Ay, casi me caigo, porque tengo una escalera acá atrás. Me está generando un problema esto. Ahí se los agranda, si ven. Alt-Toc. La mesa torcida. O sea, la puse así, porque la cámara está acá ahora. Y la idea es que quede como un plano, así como medio de cote. Medio como de costado. Antes yo para grabar grababa así de frente. Y la mesa estaba derecha. ¿Ustedes qué opinan? Yo como para variar un poco. No sé, como que ahí la cocina se ve un poco más así, ¿no? Como que se ve más de la estantería, un poco más espaciosa. En cambio, así como más cerrado el ángulo. Y se ve mucho más la pared de la derecha. ¿Qué opinan ustedes? Yo como para variar, básicamente. A mí me gusta un poco más así. Igual tampoco me caso con ninguna de las dos, yo qué sé. Esta luz, cómo te favorece, che. Estoy acá a punto de grabar un podcast. Hoy es domingo. Súper productivo, la verdad. Si arrancamos la semana un domingo. En realidad la semana arranco un domingo. Aunque no parezca. Porque en el calendario, te fijas, la semana arranca el domingo. Muy productivo el día de hoy podcast. Vamos a hablar del colágeno. No sé cuándo sale esto. Si les interesa el tema, vayan y busquen podcast alimentar. Y les va a salir ahí el colágeno. Si no lo vieron, vayan a verlo. Si no lo vieron. ¿Qué están haciendo que no lo fueran a ver? Acá todo preparado. Miren. Toda la preparación. Si un día queréis que les muestre cómo grabo los podcast... Los podcast. Los podcast. Qué palabra difícil. Me avisan y les muestro. Los leo en los comentarios. Haciendo la cena. No sabía qué hacer. Tenía ganas de comer algo. No sé. Tenía ganas de comer boliviano. Pero a la vez como que tengo hambre. Entonces sabía que si iba a comer boliviano me iba a quedar con hambre. Así que salieron unos feeders con brocolino. Con espiraca. Con una crema que ahora les voy a mostrar. Una crema medio rara. Yo la probé. Y me gustó. Pero es rara. La crema en cuestión es esta. Obviamente no es canje. No es nada. La consiguió en el barrio chino. Es reindustrial. O sea, es reindustrial porque se me dan los ingredientes. Te morís. Pero nada. Tipo. Es domingo. Una comidita diferente. O sea, no la como todos los días. Básicamente. Y acá tengo espinaca. Como les comenté. Bueno, me pagué todo el lente. Fideitos con esta crema. Espinaca. Y estoy hirviendo el agua. Ya acá puse los fideitos. Comunes. Básicamente. ¿Sabían que el agua, tipo la sal, se pone cuando el agua ya hirvió? Porque si uno pone la sal antes. Demora en llegar a ebullición más rápido. Nada. Les paso a hacer consejos que son ansiosos. Pongan la sal una vez que el agua haya hirvido. Bueno, ahí ya tenemos la espinaca. Y fíjense la consistencia que tiene. Esto es medio espesa. Voy a poner mitad solamente porque uno entero es mucho. Para terminar de humedad. Se voy a añadir leche vegetal. Para que quede más cremoso. Pero fíjense que va bastante bien ahí. Bueno, ahí le puse sal, pimienta, ajo. Ahí se ve. Ajo deshidratado. Y obviamente. ¿Qué le voy a poner? Levadura nutricional. Yo le pongo a todo levadura nutricional. Como saben. Me encanta. Bueno, ahí así quedó este plato. Bastante espinaca. Como se ve por ahí. Un poquito de crema. Le puse como para darle un toque. Y nada. A comer. Muy rico pero faltó un poquito de cocción en los fideos. Porque siempre tengo miedo de cuando uno los termina cocinando de más. Se empiezan a romper. Y prefiero que queden más al dente. Pero están ricos, están ricos. ¿Qué onda gente? Mira. Mira en un vano. Yo la verdad que más o menos. O sea, lo miro bastante. Me voy a decir que no. Tampoco que me desvivo. Sí sé que es contenido que aporta cero. Tipo, no es algo como si, wow, que trascendental. Pero tipo, me divierte como para mirar algo así. Y que no sea noticia. Que no sea... Que el cerebro no tenga que trabajar básicamente. Como desconexión. Y aparte todo el mundo está hablando de Gran Hermano. O sea, si no estás mirando de Gran Hermano. Como que estás medio afuera de lo que habla de la gente. De la cultura general, digamos. Así que... Nada. Es divierte, básicamente. Es lo que busco. Diversión. Y ya está. No le pido más que eso. Que educación, que nada. Es Gran Hermano, o sea, gente. Muy buen día. ¿Cómo andan? Pues acá desayunando. Van a ver esto. Lo desayuno muy serio. Porque tipo, me encanta. Es muy fácil. Cuando no sé qué desayunar. Básicamente esto. Tenemos de todo. Tenemos la prote, el maní. Tenemos frutita. Tenemos pan integral. Bueno, alto vocablo le di. Pero nada. Empecé a comer y dije. Vamos a grabar. ¿Os gusta esta combinación? A mí me encanta. Bueno, miren a quién le está tocando bañarse. Pobre. No quería. Pero ya te tocaba, tronco. Ya te tocabas un baño. Un buen baño. Así que estoy acá bañando. Pobre. Se va como enredando con la... Con la suda. Porque empieza a girar, a girar, a girar. ¿No? Vas a quedar ahí todo enredado. La cantidad de pelo que está soltando cuando lo... Lo voy como enjuagando con el shampoo. Terrible. Terrible, miren. La cantidad de pelo, Dios mío. Hay un perro que está seco, está limpio ese tronco. ¿No, mi amor? Acá estoy secándolo un poquito. Igualmente después yo lo suelto porque a él le gusta restregarse por todo el pasto. Se ensucia de vuelta. Pero bueno, es perro. Se va a ensuciar de vuelta. Es así. ¿No? ¿No, mi tronco? Lo amo. Es libre, tronco. Corra. Corra por su vida. Corra, corre, corre, corre. Ahí voy. Corra, corre. No, adentro, no, adentro. Un ratito afuera. Un ratito afuera. Un ratito afuera. Dale. Vamos. Un ratito afuera. Ay, esa locura. Esa locura. Es lo que yo le digo, o sea... Dale a temprano, se va a ensuciar. Mira, sí. Está menos sucio. No está limpio, limpio. Está menos sucio. Hay que resignarse. ¿Por qué se necesita? Le agarra como una locura. Miren el libro que acabo de hacer. Porque tienen que sacar la foto para el podcast. Y ahora les muestro, claro. Ustedes ven esto así y dicen, ¿qué foto vas a sacar acá? Pero, cuando miramos por aquí... ¡Claro! Mire, lo que pasaba es que yo quería un fondo blanco, que justamente esta pared es blanca, por eso me vine acá. Y por eso, nada. Yo después esto lo voy a recortar, todo el fondo, básicamente. Logrado. Claro, lo que pasa es que yo ya el podcast lo lancé. Y nada, a lo mejor no se llega a apreciar acá. Pero no tiene buena definición la imagen. Y la verdad que me está poniendo muy nervioso eso. Yo porque... Hashtag diseñador. Así que dije, bueno, vamos a hacer una foto nueva. Una foto como la gente, la cual tenga mucha definición. Mucha, mucha, mucha definición. Que yo pueda hacerle zoom. Y se vea bien. Así que... Nada, vamos a rehacer básicamente la... La portada. Tate de sacar una foto muy parecida. No sé si es igual, pero... Que tenga un poco mejor definición. Era básicamente la idea. Ay, chicos, son dos personas diferentes. Encima me creció mucho la barba entre una y otra. Y el pelo también, porque ahí justo me lo había cortado ese día. Pero bueno, siento que está mejor esa. Como que esa me representa más. Acá estaba raro. No sé. Bueno, por acá... Lo que me encanta comer... Brócoli con fideos. Y esta vez hay tofu. Nada, si quieren esta receta... Se los explico. Me avisan, los leen en los comentarios. Como condimento tofu también, que tiene una pinta increíble. Mirá. Ay, chicos, les cuento un poco el día de hoy. Que fue muy estresante. Bueno, nada. Esas son las membresías que les conté, que publiqué. Nada, estoy muy contento con eso. La verdad. Eso no fue la parte estresante. Bueno, la parte estresante fue la parte de publicarlas y todo eso. Pero lo que me dejó medio medio es que estoy con la tesis de la facultad. Y la verdad que pensé que íbamos a llegar a hacer una parte hoy. Y nada, estuvimos re complicados porque teníamos que entregar el viernes. Y se nos complicó. Básicamente porque nos corrigieron un montonazo de cosas. Nuestra profesora que está con la tesis. Y el viernes le íbamos a mandar a los directores de la tesis para que realmente la corrijan. Y la profesora nos hizo miles de correcciones. Así que nada, re complicado. Y era la última fecha de este año. Así que recién la pateamos para marzo, básicamente. Así que bueno, fue como relajada. Ya está. Total. La tesis básicamente como que hay que armarse de paciencia. Y poco a poco vamos a ir avanzando. Pero bueno, la verdad que fue como una resignación. Y fue mucho esfuerzo haber metido esta semana con la tesis. Y al fin y al cabo nos llegamos, básicamente. Pero bueno, ¿qué va a ser? Muy buen día. ¿Cómo están? Ay, bueno. Recién. Literalmente. Estas son las primeras palabras que estoy diciendo en la mañana. Así que sepan comprender. Mi voz de dormido. Mi cara de dormido. Los vlogs son estos. Me querían conocer de verdad. Acá me están conociendo. Bueno. Estoy muy contento hoy porque tengo una especie de torneo de tenis. Sí, sí, ya sé. Una caja de sorpresas. Ni yo me esperaba que esté jugando al tenis. Posta que no sé. Fue un deporte que descubrí ahora de grande. Siempre estuvo dando vuelta a mi familia. Porque mi papá, mi hermano, jugaban al tenis. Y nada, lo descubrí ahora de grande y la verdad que me encantó. Así que es una especie de torneo más recreativo. Pero bueno. Si puedo les grabo algo. Porque la verdad que no sé si voy a poder grabar, cómo va a ser. Y nada, vamos a ver qué onda. Pero estoy re contento. Así que ahora me voy a acomodar acá y un ratito salgo para allá. Bueno, había que llevar algo para tomar los mates. Así que estoy haciendo estas cookies. Que son de avena, en la integral. Tienen chiles de chocolate, frutos secos. Ego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, ya en casa Y editando justamente La parte del tenis Porque estos vlogs Los voy editando de a poquito Y me acordé que no terminé De contarles bien Cómo sucedió Qué pasó Bueno, nada Era como recreativo Como les dije entonces No hubo un ganador específicamente Como si ganaron Pero no, fue bastante bien Con mi compañera Que se llama Karim La verdad que dimos batalla Y acá las galletitas Que hice un montón Porque si no no llegué A terminar de cocinarlas Porque me levanté tarde Y las cociné de la mañana Así que llevé La primera tanda que cociné Y acá me quedaron Fíjense Un montón Están buenísimas De hecho Esta receta no la tengo En el canal subida Pero fíjense la pinta que tienen Son re fáciles Y así que nada Me la agendo Para subirla próximamente Bueno, recetita Les voy a mostrar Cómo hacer Estoy probando en realidad Unas hamburguesas de lentejas Acá tengo Lentejas que están crudas Agarré un paquete De 500 gramos Y mitad Las dejé Así, crudo Y la otra mitad Las estoy cocinando acá Ya les voy a mostrar Cómo seguimos después Y este Este me enjunje Tengo cebolla Y Dos cebollas Y un pimiento Morrón Verde Bueno, acá básicamente Yo piqué La cebolla de pimiento Ay, me dio un poco electricidad La puta que lo parió Imagínense si me agarraba Tipo Si me agarraba una de cama eléctrica Acá Y está todo documentado Me muero Eh, literal Me muero Ay, qué bizarro Bueno, nada Tengo lentejas Dije Lentejas las crudas Bueno, las puse ahí De procesar Básicamente Que me quede No sé Como medio procesaditos Porque esto va a ser Nuestro ligue Porque están crudas Y así sirven para ligar Bueno, ahí va queriendo Voy a tirar un chorrito De salsa De eso Generoso Como para Aportar Parte salada Un gusto rico Y Que ayude a A terminar de procesar Y que quede una pastita Básicamente Bueno, miren como cambió De color esto Bueno, ahí está toda la historia Que les mostré hoy Eh Una cebollita Condimentada Puse unas Dos, tres cucharadas De avena Y acá tengo las lentejas Que ya están cocidas No olvidé decirles Las cociné con un poquito De laurel Como para que tengan Ayuda mucho A la digestión Y para que tengan un saborcito Ahora mezclo todo No voy a procesar Quiero mantener un poco La textura esa Que tienen las lentejas cocidas Y esto sí Lo voy a procesar un poquito Para que quede una pastita Así quedó esto Lo voy a llevar ahora Un poquito a la heladera Para que se enfríe Bueno Ahí van quedando Todaditas Todas de vuelta Bueno Y así quedó este platito Amburecitas de lentejas Ensaladita de repollo Lechuga Y tomate Básicamente Quería mostrarles La textura que tiene Fíjense De 10 No se rompen Y quiere esa dieta Y se sorprende A veces gratamente Cuando nosotros Con la creatividad Le damos otra cosa Pero A veces También Bueno Fachas de gimnasia Porque llegué recién Y nada Llegué rapidísimo A mi casa Porque ahí como les mostré Estaba en esa charla Que era gratuita Porque fue así Yo hice un curso Que era de soporte nutricional Que si quieren les cuento Que es el soporte nutricional Me dicen acá abajo Que es algo que me interesa mucho La parte de nutrición Y resulta que esta charla Era gratuita Y cuando veo Las personas Los disertantes Era Somoza y Torresani Que son Dos grosas de nutrición Y yo la verdad Que cuando lo vi Dije No Tengo que ir O sea Hice todos los A los pedos Básicamente Ir a mi casa volando Y me metí a la charla Porque era Bueno Un poco el abordaje De obesidad En pacientes Así que Nada Estaba re emocionado Y quería escucharlas Porque Justamente para la tesis Nosotros usamos De referencia a ellas Y entonces fue como ¿Qué? Justo en la charla De la tierra Así que Nada Quise aprovechar Y la verdad Que estuvo bueno Era así una charla Bastante distendida Pero contaban Diferentes estrategias De cómo abordar A pacientes Con esa patología Y bueno Nada Fue muy interesante La verdad Y nada Estaba haciendo una picadita Así que les voy a mostrar Ahora lo que estuve preparando Bueno ¿Se acuerdan la mezcla De las hamburguesas Cuando hice unas mini hamburguesitas Rebozaditas Tipo Unas medallones Ahí chiquititos Y acá tengo Los nuggets de tofu Que tienen recetas En mi canal Si quieren ir a verla Así que esto se va al horno Me voy a ir a bañar Y ya tenemos lista La picadita Faina Con cebollita morada Tiene receta en el canal Subí hace poquito Las valencianitas También Hace poquito Nuggets de tofu Las hamburguesitas de lenteja Y azarro de acoba Y bueno Aprovecho esta luz Papá La luz roja allá atrás Nada Pues estaba grabando el podcast Voy a cerrar Este vlog acá Porque se me Está haciendo muy largo 15 minutos O sea Yo pensé que iba a durar 10 minutos A todo A todo trapo Pero bueno Nada Sé que Pasan cosas en la semana Así que Bueno Me contarán acá abajo En los comentarios Qué les pareció este vlog Si hago para mejorar Obviamente me lo dicen Porque nunca hice vlogs En mi vida Siempre hay una primera vez Para todo Así que Me encantaría saber Qué les pareció Nos estamos viendo Y muchas gracias Por ser parte de la membresía Me hace muy feliz Sentir así como que Hay un apoyo del otro lado Hay gente que quiere ver Que banca Y me encanta eso Así que bueno gente Les mando un abrazo Muy grande Y nos estamos viendo En el próximo podcast De podcast Ya estoy quemado En el próximo vlog De la semana que viene Besos Gracias